Buenas, pues yo he venido, iba a mandar más fotos de algo, iba a mandar más fotos de la UCAGAME INESTO pero bueno, resulta que... resulta que me he quedado sin batería, por lo cual no he podido mandar más fotos cosas que pasan, pero, pero, me gustaría hacer un unboxing porque esto es como todo, ¿vale? tú vas a la UCAGAME INESTO y dices, no va a gastar mucho dinero, una boya, al final te terminas gastando un montón de cosas entonces, voy sacando mierdas, ¿vale? y nada, yo os voy comentando lo que he comprado y tal, lo que he conseguido tenía dos cosas que sí sabía que iba a gastar, ¿vale? que eran algunas miniaturas que me sirvían bien para el ejército de una especie de como de banda de miniaturas de Kislev, que entre el juego que escribí en Evaniz y bueno, que FIAM me puso los dientes largos, porque también tiene miniaturas aquí, tiene una banda de Kislev aquí de escaramuces, pues iba yo con la idea de conseguir alguna mini y tal y por otro lado, Montegú Games, que es una de mis editoriales favoritas, pues tenía representación aunque no ha venido ninguno de los autores así importantes y tal, pero tenía representación y tal y sabía que algo les iba a comprar, ¿no? un Playbaker o alguna mierda, lo que fuera eso eran las cosas que de primeras iba a comprar, ¿vale? de primeras, bueno nos hemos encontrado en Wizards of the Coast, también ha tenido representación y tenían como una calle donde hacían demos de 15 minutos de Unions and Dragons que eran súper divertidas, que nos lo hemos pasado de puta madre y regalaban, ¿vale? tengo dos, uno para mi hermano y otro para mí, ¿vale? regalaban como una especie de mapa de Reinos Olvidados, que creo que es de la película en tela, o sea, esto es solamente por participar, ¿vale? en una de sus demos de D&D Billion, ¿vale? D&D Billion, y como veréis, ¿vale? como veréis, ¿de acuerdo? es una tela con un mapa de los... creo que es de los Reinos Olvidados, ¿no? Waterdeep, sí, es de los Reinos Olvidados un mapa en tela, ¿vale? súper bonito o sea, súper bonito, esto ha sido un detallazo de la hostia, ¿vale? un detallazo de la hostia seguimos a ver, hay... lo bueno que tiene este... lo bueno que tienen las UGE es que aunque no compres te puedes ir pillando... te puedes ir pillando publicidad y folletos de las diferentes empresas y muchas de ellas, pues te vienen con una tabla aleatoria, esta por ejemplo es una tabla aleatoria de propietarios de Taberna, y te viene, pues, ya publicidad de... publicidad de la empresa y tal, ¿no? o sea, está muy bien, algunas te vienen con aventuras gratis y tal está aventuras de un one-shot y demás, o sea, es una cosa que gusta verlo, conocer nuevas editoriales y sacar material, ya no solamente de pago, pero conoces editoriales, por ejemplo esta que se llama... han sido ganadores de los ENIS en el 2021 yo no los conocía, se llaman Roll and Play, ¿vale? y hacen como libretos, ¿de acuerdo? con tablas aleatorias de ciencia ficción o de fantasía, de todo en general por ejemplo, yo he visto una es tareas de mantenimiento de una nave espacial por ejemplo, he visto una porque estaba abriendo y me la ha contado la muchacha y tal y nada, pues, ¿vale? Roll and Play y nada, tengo por aquí chuminadas este es otro de los juegos que me ha hecho ojitos, pero ni me daba el espacio en la cartera ni tampoco tenía tanto dinero para gastarme, aunque me ha gastado un montón, pero... es última... fábula última tiene una pintaza, he estado mirando el libro, vamos o sea, he estado mirando el libro y una pintaza... ¡buah! brutal me parece ser un juego de error a lo jrpg japonés, ¿no? pintaza brutal vale, sí Reliquari, publicidad de una... lo típico toneladas de plástico, el kickcaster vale, seguimos sacando cosas yo saco indiscriminadamente cosas que me he comprado y chuminadas de estas y tal vale, un par de minis, vale, aquí van a salir, ¿vale? esta mini es una fricada, ¿de acuerdo? pero es que es tan cuca que me la tenía que comprar había cosas muy chulas como, por ejemplo, los de 8 que eran azotamentes y cosas de estas este, en general, este lo que es... voy a sacarlo, esto no es un cerro vale, seguro que habéis visto este diseño también es que me encanta, a ver, que lo veáis es un dado de 4 hechicero o sea, es la hostia, la puta hostia es que lo he visto, tenía una colección y, bueno, pues me he pillado de esta me ha molado mucho, vale vale, perfecto para las miniaturas de Kislep he pido unas cuantas minis, ¿vale? para escalamuzas y tal esta en concreto es como una especie de es como una especie de hombre morsa forzudo, ¿vale? con una lanza de pescador, es como un pescador hombre morsa en plan en plan esquimal y demás que he dicho venga, va, da el pego y me lo he pillado, para la banda de Kislep, este hombre morsa, ¿vale? me mola un montón vale, tengo algo más vale otra de las empresas que había era impresoras 3D profesionales, ¿no? en batch que bandejas enteras de miniaturas, moldes, etc y se podían conseguir tenían varias minis de muestra que te podían llevar alguna esta, pues mola un montón esta es un hombre metido en una jaula está guay esto de decoración en alguna para algo de escenografía de puta madre como veréis he pillado bastantes minis no todo lo que he pillado en minis también he pillado mucho rol pero vamos, últimamente estoy un poco alternando entre los dos hobbies y yo creo que es muy sano eso vale aunque a veces no solo son minis y no solamente son rol me he quedado sin café, ¿vale? me he quedado sin café es un puto drama, ¿vale? yo tengo una cafetera, ¿vale? y me he quedado sin café pues he encontrado una empresa llamada Mapple Coffee que hacen café de tabletop ¿vale? con cosas de Unions and Dragons esta se llama el tesoro de explorador ¿vale? que lo voy a probar ahora míralo en cuanto dejemos la hablar y dice que tiene un sabor arábica y robusto el rose level ¿vale? el nivel de de profundo y tal es oscurete y dice que sus sabores son especias y cacao oscuro que puta madre cacao oscuro chocolate oscuro no sé no sé cómo lo llamáis en España ya es que es ya ni sé ya no lo conozco no lo conozco ni en español seguimos esto es de los primeros que hemos conseguido había una tienda ¿vale? que vendían o sea no perdona regalaban un juego de rol gratis ¿vale? el juego de rol a lo mejor no sé está hecho con fotografías y tal pero joder la moqueta está guapa y tal el juego de rol va de conspiraciones y dice rules light el juego de rol eligieron reglas sobre ciencia conspiración e investigación y se llama rompiendo el infinito tiene una pinta de puta madre un jueguecito un jueguecito gratis puta madre venga seguimos esto es el regalo a mi hermano en warhammer ¿vale? es un comisario es una con series conmorativas esto es un regalo para mi hermano iba a comprar mengorailao ¿vale? y tenían figuras de de force wall ¿vale? iba a comprar aperturabo directo pum yo tengo mira si lo tengo de la partida del otro día que no la he recogido ¿vale? tengo muchos guerreros del hierro ¿vale? la tengo aquí encima de la mesa es que no he recogido ni la no he recogido todavía la la partida del otro día ¿vale? y tengo muchos guerreros del hierro ¿vale? y nada pues tenía mucho de force wall le he dicho al tío que si tenía aperturabo que vale un pastizal la puta miniatura de force wall no la tenían afortunadamente o sea que hasta dentro de dos meses que no vaya a warhammer wall y ahora mismo que tengo el pique ese pues no no la no la pillo en serio está en realidad vale seguimos bueno a ver si esto es esto dirá ¿es enfermizo? antes lo he asombrado lo sé lo sé vale más cosas un juego de tablero llamado lobotomía titanforge ah vale he estado en titanforge ¿vale? que son una gente que hace modelos 3D ¿vale? y te vende pues te vende 3D y tal historias miniaturas en 3D modelos STL y demás y es una barca bastante reconocida les he comprado el starter set ¿vale? de un juego ¿vale? era baratete el starter set con unas cuantas miniaturas ¿vale? que mola mucho y me han regalado que lo tengo en el coche que no lo he traído pues hoy ha sido listo un mapa entero pues con el tablero del tablero del juego pero se ha quedado en el coche luego lo saco y una de las miniaturas lo he pillado aparte de porque es un juego de escaramuzas y tengo últimamente mucho mono por este tipo de cosas hay aquí un como una especie de obis portodoxo ¿vale? que directamente he dicho mira o sea cae pero de Bellon o sea cae de Bellon para Kislev o sea Queen Queen ¿vale? esto para Kislev y luego aparte pues un juego de escaramuzas que las miniaturas molan mucho hay un hombre hipotvota un hombre rinoceronte varios cazadores de brujas o sea es un hombre gato mola un montón son las minis ¿no? son de D&F seguimos voy a sacar algo de rol que me decís que estoy que estoy mucho con miniaturas y y y y nada voy a sacar algo de rol porque porque me lo vais a preguntar no si de rol he comprado tranquilos o sea no te creas que te creas que me he quedado alguna estos son los de las miniaturas los del guacho de miniaturas que conseguí el tío de la jaula ¿vale? sí ¿vale? vamos a ver tatatatata ah sí mira estaba la familia de Gary Gijacks ¿vale? estaba la familia de Gary Gijacks y les he pillado ¿vale? de su hijo Luke ¿vale? tenían ahí la empresa con las diferentes con diferentes aventuras settings mierdas y tal tenía mucho mucho de quinta pero les he pillado no quería comprar quinta no me apetecía porque igual no me apetecía tanto entonces les he comprado una aventura que curiosamente de primera que se dice el problema problemas en el lago Geneva ¿vale? y luego una aventura de la llamada Chulu que se llama el terror desde el lago Genova tienen algún problema con Geneva o sea que no sé tienen un problema con el lago ese ¿no? el lago ese está y lo malo no hay que limpiarlo ¿vale? y lo bueno que tiene aparte de que está si no recuerdo mal está firmado ¿vale? inumerado ¿de acuerdo? está bien parece ser como una especie de sandbox y demás está chulo ¿vale? un poco de OCR para la llamada de iTunes me venía con al comprarle dos cosillas y tal pues un set de dados muy chulo de la Gary Con ¿vale? o sea muy chulo ¿vale? voy a sacar algo más de rol que luego me decís que no he comprado nada de rol y tal bueno una de las cosas que era un puto no brainer y un cambio que he visto vale respecto al año pasado es que el año pasado no había casi empresas extranjeras eran casi todo tiendas pero este año era la hostia es el año que más grande ha sido la exposición y demás y estaba en Goodman Games y bueno o sea a mí últimamente estoy jugando muchísimo las hostias de Marmorreo y he comprado las dos últimas dos de las últimas aventuras que me he sacado pero bueno tenían de todo tenían todas las cajas la mar imperio del este y tal pero bueno me he centrado tampoco se puede tener todo entonces me he centrado pues he pillado dos aventurillas ¿vale? las dos últimas que he sacado un embudo y otra ¿vale? que es para nivel 1 o sea que la puta madre pero esta gente de Goodman Games estaba vendiendo al oro el tochaco en tapa blanda de clásicos del Marmorreo por solo 10 libras pero vamos un tochaco tenían una pila y nada por ejemplo mi amigo Héctor ha dicho que esto vale 10 pavos y se la llevaba una compra de puta madre ya sabéis que aquí clásicos del Marmorreo nos molan mucho nos han dado aquí un nos han dado aquí un bono de D&D Bellion que yo no voy a usar porque no lo uso uso Foundry pero bueno seguimos bueno esto ya lo he enseñado antes seguimos ah mola esto es una empresa había muchísimas empresas que hacían módulos de settings de quinta ¿vale? había muchísimo material de quinta edición compatible con quinta edición y en una de ellas pues nos han regalado este one shot gratuito ¿vale? una aventurilla sobre un goblín cocinero que seguramente seguramente la saquen mesa y no tardando porque estas cosas luego son muy majas para jugar con one shot vale más cosas vale esto es para Kislep una mini ¿vale? que es un hombre oso ¿de acuerdo? igual sería la tercera mini que me he pillado y yo creo que ya no me pillo más ¿vale? y nada pues me he pillado un ah bueno no la cuesta porque también he pillado al lado igual un hombre oso ¿vale? guerrero ¿vale? también para para Kislep barra nebanizo ¿vale? ya sabéis que fue una de las cosas que tenía ganas yo de comprarme y tal bueno una pegatina que no sé de qué os conoces más cosas también es que iba guardando yo aquí mierdas ah mira esto es la empresa del café que os he enseñado como voy a hacer ahora mismo aquí está pues todo su catálogo ¿no? la empresa del café y tal bueno luego me lo miro y si me gusta el café lo mismo le pido algo más vale vale había una tienda ¿vale? que de camisetas ¿de acuerdo? inspiradas en Death Metal y Dungeons & Dragons me pasa lo que me pasa siempre ¿sabéis? tenéis un 3XL o más que yo estoy gorro y tal y no no tenemos pero la página web sí entonces me han dado tarjetita ¿vale? o sea no les voy a comprar nada pero tarjetita porque seguramente en el futuro pues a lo mejor les pido más publicidades de 9 billones no me pagan pero me han hecho una partida súper chula o sea no hay las cosas que no son más cosillas por aquí esto es de Gary Gijax de Luke Gijax de lo de los dados que he comprado y demás de la tienda muy bien una pegatina más pegatinas de Gijax se han portado está la familia ahí de puta madre nos ha enseñado un colega que tenían nos ha enseñado un primera edición de Dungeons & Dragons firmado por Gary Gijax antes de que hubiera nacido el 78 me ha dicho que era el 78 ha dicho 78 a lo mejor lo entendíamos pero por ahí 78 80 que era la esta filmada y bueno ya terminamos con varias cosillas modificios regalaban estas láminas que vienen con personajes ¿vale? solo he cogido una pero ahora los meses debería haber cogido todas cada una con un suplemento de Astum Chulu ¿vale? y detrás todo esto me acabo de dar cuenta ahora mismo un personaje pregenerado de Astum Chulu si lo llegas a ver me hubiera pillado todas las tampitas que voy a 5 o 6 pero muchas veces dices por no arramblar con todo aunque sea por no arramblar con todo solo he cogido una pero esta es súper chula esto para ponerlo en plan en la pared y luego me compro ya termino bueno esto es publicidad de un juego pos apocalipto y me he hecho RPG igual mierda que he echado a esta o a lo mejor lo veo y tal y me compro un par de cosillas Chao Xium les he pillado unas 3 aventuritas ¿vale? un suplemento de 3 aventuritas lo de verdad es que es súper barato porque normalmente esta gente el stock sobrante pues venden cosas muy baratas en la exposición y tal y son 3 aventuras no sé si el suplemento no sé si el suplemento es bueno es malo pero oye pues mira ahí ya está ¿vale? y por último por último por último y ya no tengo más si tengo aquí un par de también un par de mierdas ¿no? y ya lo he detenido a ver otra cosa que va a salir en kickcaster que he cogido publicidad mucho papel y tal y y nada aquí igual también otra mierda publicidad no sé y nada pues esto pues es lo que les he comprado esta vez a Montecú que es un libro de aventuras en Petulús es una campaña que estoy jugando ahora mismo estoy jugando a Kelarre Petulús y clásicos de Malmorreo ¿vale? y bueno a Kelarre porque iba a comprar la suje pero a los clásicos de Malmorreo he pillado algo de puta madre y nada pues de Petulús que es una de mis aventaciones favoritas pues esta cosa que había salido para Quinta y Cícer ¿vale? que yo no lo tenía ¿vale? son tres aventuras que no lo tenía y me lo pilló y nada y con eso pues el unboxing mi amigo Héctor se ha comprado aparte de varias cosas más se ha comprado el que es el último que he dicho Into the Oz y el Ciborg ¿vale? que también ha estado el Ciborg de Morborg ah bueno y el starter de Dune y nada pues ha estado guay o sea nos hemos pillado cosas hemos jugado demos hasta de puta madre hemos conocido Peña hemos hablado con autores pues lo de siempre de puta madre la verdad es que es un peregrina genual y la verdad es que vamos el año que viene volvemos chao y la verdad es que no